Le quiero mandar un gran saludo de cumpleaños a Desafío, a todos sus voluntarios, a todos los aperrados, a todos los aventureros que han hecho que este país crezca mucho más durante estos últimos 5 años. Muchas gracias, toda la energía para el año que viene y gracias por todo. Gracias.